Bueno, esta reinvención en la que trabajamos todos incluye también al gobierno, sobre todo el gobierno, que le toca estar dirigiendo una enorme cantidad de actividades para beneficio del país. Requiere también una reestructuración, una reinvención, una nueva forma de hacer las cosas para tener la oportunidad de llegar a donde se quiere llegar, que es a la gente. Pero hemos decidido que en compañía de todos los sectores, con esta nueva realidad que hoy más que nunca nos presenta ese desafío, debemos de trabajar juntos. Empresa privada, sociedad civil, iglesias, gobiernos locales, en fin, diferentes sectores. Y aún muchos hondureños individualmente lo hacen en su carácter de voluntario. Toda la hondureñidad debe hacerse un solo nudo frente a la peor crisis que hemos enfrentado en las últimas décadas. Y hay que decirlo, ningún país del mundo, ningún municipio, ningún estado, ninguna institución pública o privada estaba lista para esto porque es nuevo. Es una crisis de grande magnitud, pero la estamos enfrentando y de eso se trata. En nuestro gobierno siempre ha sido prioridad los sectores más vulnerables de la sociedad. Hemos atendido con el programa Vida Mejora casi nueve millones de hondureños de manera indirecta o directa. Ha habido todo un movimiento fuerte, pero también con todos los aspectos de seguridad, de reactivación económica, de educación, de salud. Y ahí vamos encaminados. Vino esta pandemia, pero también seguimos focalizados en los que más necesitan, sin descuidar al resto. Por eso es que siempre digo lo que necesita Honduras son hechos. Hechos concretos donde cada uno de nosotros aportemos lo mejor desde la trinchera donde Dios nos tiene. Hechos, en el caso del gobierno, hechos con dinero del pueblo, para el pueblo. Son fondos destinados para atender a los más necesitados y durante esta pandemia. También hemos afinado estos programas para llegar a los que más necesitan. Algunos, como es Desperarse, también desde hace años y todavía lo hacen, tienen estos programas como una fórmula de a dónde atacar. Y nos han dicho que esto es un tema de populismo. Pero yo les digo, es un principio de justicia social. Ante Dios todos somos iguales. Pero los estados deben de estar para darle prioridad al que más necesitan. Y en el caso de la pandemia, y fuera de la pandemia, los sectores más necesitados son los que deben de estar en prioridad. Por eso es que hemos dado el siguiente paso a Honduras solidaria, con la experiencia que veníamos ya viendo en el caso de Vida Mejor. Siempre con respeto, con todo respeto, lo digo, porque así me educaron a mí. Pero también hay que entender que en política, ustedes saben, compatriotas, cada quien tiene diferentes formas de jalar agua a su molino. Y en ese sentido hay que verlo también en ese contexto. Y también, con respecto, también les digo que estas inversiones seguirán su curso para los más necesitados hasta enero del año 2022, que es cuando ya su servidor habrá concluido su servicio al país. Y ese es nuestro compromiso con los más necesitados. Por eso, con mucha más razón, lo estamos haciendo aquí en Honduras Solidarias. Y tiene que ser también con la participación de la ciudadanía, viendo y pidiendo cuentas de cómo se administran los recursos. Porque el ciudadano tiene el derecho de exigirnos a los que participamos de la administración pública cómo se administran y para qué es, y nosotros, la obligación de explicar constantemente. Porque así lo dije desde el primer día que llegué a la presidencia. Si es algo reñido también, dentro del marco de la ley, vamos a aplaudirlo. Pero si es reñido con la ley, en contra de la ley, a mí no me pidan favores, ni familiares, ni amigos, porque el que la debe la paga. Ya sea un funcionario público, empresario, o empleado del sector privado, o cualquier ciudadano. Esa es la Honduras a la que debemos de aspirar. A una Honduras transparente. Los fondos del Estado, que ahora también invertimos en estos recursos, hemos estado buscando que tengan la participación de la ciudadanía y que lleguen donde tienen que llegar. Y en ese sentido, esos fondos son sagrados, son intocables, y por eso cuando iniciamos las operaciones de esta pandemia, siempre advertí claramente. Todos debemos de administrar nuestra participación dentro de la ley y con las mejores prácticas. Y a quienes les toca administrar el detalle de cómo implementar los recursos, todos deben de hacerlo dentro de la ley. Deben de hacerlo con las buenas prácticas, porque el que no lo haga, va a enfrentar todo el peso grande. En ese sentido, seguiremos en esa lucha sin tolerar que esos actos inescrupulosos queden impuntos. Pero también felicitar, aplaudir a todos aquellos que lo están haciendo bien. Y ese es un ejemplo de lo que vamos a ver el día de hoy también. Una operación tan grande y tan manejada en milímetro y con tanto voluntariado, que es muestra de lo que podemos hacer los hondureños. Y es un símbolo de orgullo nacional, esta operación Honduras Solidaria. Hoy podemos ver cómo también se invierte de forma clara y transparente estos fondos que están llegando a un poco más de 3 millones de personas, con la comida llevándola a su casa, con una enorme participación. Yo quiero agradecer aquí al ministro Arnaldo Hueso, que ha sido pieza clave en esta operación, porque él trabaja con educación y conoce a una gran cantidad de gente, pero también viene del mundo de sociedad civil. Y era importante esa experiencia para tener éxito. Y muchos de las familias que tienen niños que iban a la escuela ahora están recibiendo su alimento ahí en su casa. Pero bueno, quiero dejar a Arnaldo que nos comente y nos explique cómo vamos avanzando. Y tenemos también la participación de un alcalde de Villanueva, el alcalde Walter Perdomo, que le ha tocado duro, muy difícil. Es un municipio grande, complejo, de los primeros que salió afectado. Y hemos trabajado muy de cerca con él, al igual que la representación de don José Luis Ordóñez como miembro del Foro Nacional de Convergencia, donde las iglesias, la iglesia católica y él particularmente la evangélica, han hecho un extraordinario trabajo. Y quiero felicitarlos también por eso. Adelante, Arnaldo. Coméntanos. Muchas gracias, señor presidente. Saludos al pueblo hondureño. Es importante siempre recordarle al pueblo de que la operación Dura Solidaria consta de dos momentos. La operación que va dirigida a seis municipios priorizados, Choluteca, Distrito Central, San Pedro Sula, Villanueva, Choloma y La Ceiba, donde hay una atención directa, donde los soldados de las Fuerzas Armadas son los que entregan el alimento acompañados de los guías de familia y los veedores. Pero además de eso, presidente, Honduras Solidaria significa doscientos noventa y dos municipios más que han recibido dos entregas a través de transferencias que el gobierno suyo hace a estos doscientos noventa y dos municipios. Importante mencionar que al día de hoy, Honduras Solidaria descentralizada, se han hecho dos entregas y ahora estamos en la centralizada, finalizando la tercera entrega. Un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil familias han sido atendidas por Honduras Solidaria, presidente. La inversión que se ha hecho en términos de compra de alimentos ha sido de seiscientos sesenta y cuatro punto ocho millones a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Quiero presentar en este momento, presidente, el resumen de la intervención. Como usted puede ver en pantalla, en la primera entrega atendimos setecientas tres mil familias. Esta es en la operación centralizada, en los seis municipios. En la segunda entrega, setecientas noventa y ocho mil familias. Y en la tercera entrega, que aún no finaliza y que por eso vemos un número menor, llevamos seiscientas setenta y ocho mil ciento sesenta y seis familias atendidas, en el entendido de que nos falta todavía finalizar y llegaremos a un número similar al de la segunda entrega. En esta segunda slide puede ver, señor presidente, pueblo hondureño, el modelo descentralizado. Los doscientos noventa y dos municipios restantes. En la primera entrega se atendieron setecientas ochenta y tres mil ochocientas ochenta y nueve familias. En la segunda entrega es un número igual, solamente que falta por liquidar, por lo que hasta el momento solo aparecen setecientos tres mil ciento doce familias. Este mapa muestra la operación centralizada con los seis municipios, señor presidente. En San Pedro Sur, usted puede observar en entrega uno, dos y tres números similares. En el entendido que la tres es menor porque no hemos finalizado. En la ceiba, treinta y seis mil familias promedio las que estamos atendiendo. En Choloma, un promedio de cincuenta y siete mil familias. En Villanueva, un promedio de veintisiete mil familias, que es veintiséis mil familias que estaremos atendiendo. Distrito Central, un promedio de unas doscientas cincuenta y ocho mil familias. Y en Choloteca, un promedio de cuarenta y cinco mil familias. Este cuadro que usted ve en este momento es el resumen de la tercera entrega. ¿Cómo estamos en este momento? En los seis municipios. Cabe mencionar, señor presidente, que esto involucra también el sector social de la economía. En las tres entregas hemos atendido este sector. Es bueno, Arnaldo, es bueno explicarle al pueblo hondureño a qué nos referimos con el sector social de la economía. Para que ellos digan que es uno de los sectores más golpeados y que está duramente afectado en este momento. Y por eso es necesario apoyarlo. Sí, señor. El sector social de la economía son grupos representantes organizados que atienden, que hemos atendido. Yo aquí tengo, no lo tengo en la presentación, señor presidente, pero se lo muestro, se lo menciono. Grupos organizados que van desde los que tienen un pequeño puesto en el mercado, que han sido vulnerados por tanto tiempo de pandemia. Les hemos atendido con alimento. A los zapateros, a los transportistas, pero en el entendido de que son los motoristas y los ayudantes. A otros grupos organizados, por ejemplo, que trabajan en las ciudades más grandes, atendiendo con sus pequeños negocios a la población. Todos estos sectores son los que se han atendido en el sector social de la economía. Hoy, en la tercera entrega, hemos llegado a 89,777 familias de este sector. Ese es el promedio. Hemos atendido en las tres entregas, señor presidente, del sector social de la economía. Y luego tenemos los cinco municipios, que es donde vamos casa por casa, puerta por puerta, donde los soldados de las Fuerzas Armadas son los que llevan el alimento, los guías de familia levantan un ata y van acompañándonos los veedores, en este caso los pastores de la Iglesia Evangélica. Usted puede ver, hemos priorizado 750,876 familias para esta entrega. Nosotros llevamos a la fecha de hoy 678,166 familias atendidas. Nos queda un saldo de 73,000 familias. Estamos entregando un promedio de 30,000 bolsas de alimento solidario de forma diaria, señor presidente. Y este es el reporte que tengo para usted, para el pueblo hondureño, en forma resumida, pero que pueden verlo en todas las páginas de rendición de cuentas, ya en forma detallada, con el más mínimo detalle de la entrega por municipio, en las seis municipios que estamos atendiendo, y también en el mecanismo descentralizado. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Como yo lo decía Arnaldo, se ha trabajado con los gobiernos locales en esta operación autora solidaria. Hay seis municipios donde comenzaron los primeros brotes. Y había que participar fuertemente. Pero también, en algunas ocasiones, el proceso de traslado de recursos y de apoyo de manera directa a los municipios, en sus mascarillas. Yo creo que no nos hemos equivocado, porque el trabajo que hace un gobierno local, que es el más próximo a la ciudadanía, requiere un trabajo coordinado con el gobierno central. Y a veces alguna gente no lo entiende, pero en esa unidad de esfuerzo podemos ser más efectivos. Y en el caso particular de Vía Nueva, tenemos el alcalde Walter Perdomo, que tiene la particularidad también de ser médico. Y yo sé que Walter y todos los vecinos de Vía Nueva han tratado una historia muy difícil, pero aún en medio de la adversidad han logrado salir avante. Yo quisiera darle la palabra al alcalde Walter para que nos dé su visión de cómo están las cosas, cómo ha visto este programa, y también para que el resto de los alcaldes de Honduras conozcan de este buen ejemplo y puedan también inspirarse en lo que ustedes han hecho bien allá en Vía Nueva. Adelante, alcalde, perdón. Gracias, presidente. Un saludo a Arnaldo Hueso, ministro de aquí, vecino de un municipio hermano. Presidente, pues la verdad, hoy ajustamos, creo yo, más de seis meses, porque recuerde que la problemática empezó cuando se avecinaba y Honduras no tenía ni un caso. Ya en su gobierno y en nuestros gobiernos locales nos estábamos alistando. Yo creo que eso es importante mencionarlo porque algunos gobiernos han sido pasivos con la pandemia, pero definitivamente tenemos que reconocer que nuestro país, la administración de nuestro país, esperamos esta pandemia y nos preparamos. Así es que igual ocurrió en el municipio de Vía Nueva y sabemos, identificamos el brote, cómo llegó. Llegó por un visitante, no un visitante, sino un paisano que vino de Italia y que por ahí empezó el caso cero. Y ya los medios, nosotros hemos difundido la serie de problemáticas que tenemos, unas que hemos logrado documentar, 1.300 casos ya, cerca de 41 muertes, pero que usted sabe que hay bastante estadística, no hemos logrado documentarla porque alguna población no ha asistido a las unidades de salud y ya llevamos cerca de 60, 70 muertes. Bien, pero lo importante, como usted lo decía en todo esto, y que usted también lo decía, la dinámica o la mística de trabajo de todos nosotros debería de ser como en este momento la pandemia nos ha unido. La alianza que hemos hecho, gobierno central, gobiernos locales, sociedad civil, la iglesia, la empresa privada, en Vía Nueva ha sido espectacular. Definitivamente, a estas alturas que cumplimos cerca de seis meses de lucha, cinco de pandemia, la seguridad alimentaria ha sido de las cosas que gracias al programa que dirige Arnaldo Hueso, hemos tenido las entregas en tiempo y forma. A estas alturas llevamos 81.000 raciones entregadas. La estadística no está registrada ahí porque recuerde que está en camino. Aquí han habido dos equipos de trabajo. El equipo del ejército con los guías de familia entregando, la veeduría de la iglesia y de los patronatos, así como voluntariado que ha estado. Y también un equipo municipal tratando de subir a la plataforma. Son varios empleados subiendo a la plataforma para que toda esa estadística de manera transparente sea registrada a nivel central. Eso se está haciendo en tiempo y forma, gracias a Dios. También decirle que hemos tenido en seguridad alimentaria mucho apoyo de ONGs, de la empresa privada, fondos municipales que aprobó la corporación municipal. Entonces, lógico, creemos. Y usted lo ha visto manifiesto. No ha habido convulsión social por eso. Los mototaxistas han recibido sus raciones, los microbuses han recibido sus raciones, los vendedores ambulantes han recibido sus raciones. Entonces, no ha habido convulsión social por eso. Hemos logrado manejarlo y gracias a esa transferencia de alimentos, de granos, que han sido distribuidos de manera transparente, presidente. Bueno, me alegra y nuevamente, Walter, quiero felicitarle, doctor, a usted, a todo el liderazgo de Villanueva, en los patronatos, en las civilizas, en el sector privado. Así se deben enfrentar estas crisis. Unidos. Y por eso decía yo que ejemplos como estos tienen que inspirar también ese movimiento de unidad nacional en todo el país. Porque esto nos afecta a todos. No hay país en el mundo que estaba preparado para eso. Y ahorita estamos atendiendo, en buena medida, la parte alimentaria, la parte de salud. Pero tenemos que empezar a profundizar ya en la reconstrucción económica del país que ha sido duramente golpeada. Así que cuando, de repente, en los próximos dos, tres días, alcalde, yo lo voy a estar contactando con el equipo para que también trabajemos en esa otra parte. Ahora bien, hemos tenido en Honduras una bendición. Que tenemos una organización de sectores de sociedad civil, pero particularmente la iglesia cristiana ha sido protagonista. Número uno, estar vigilando, acompañando, cómo se llevan estos alimentos a la casa de cada familia. Y en algunos casos hay que decirlo. Muchos de ellos, por andar haciendo este trabajo, se han contagiado. Muchos de ellos han perdido la vida. Se han enfermado. Pero yo de todo corazón quiero agradecerles. Porque esa empatía, ese sentimiento humano por el prójimo, es la razón de ser de un buen ser humano. Y la iglesia cristiana nos ha dado ese ejemplo. Y en este momento de adversidad, ha estado presente. Yo quisiera también que compartieras un testimonio con Honduras, el pastor José Luis Ordóñez, que nos acompaña. Y yo quisiera darle la palabra, por favor, pastor. Adelante. Muchísimas gracias, presidente. Es un placer estar aquí a nivel nacional compartiendo una experiencia tan bonita. Me alegra mucho que usted está mejor de salud y que hemos estado orando por usted. Y que, bueno, es un lindo proyecto. Mire, es una emoción el compartir de un proyecto que hay es un éxito totalmente en momentos cruciales, en momentos en que estamos en casa, confinados. Y Honduras Solidaria para mí ha tenido un gran éxito. Hemos estado en las calles, en las colonias, en las aldeas, a nivel nacional. Y yo quiero agradecerle a usted la coordinación del ministro Hueso. Ha sido excelente. Y como decía el alcalde Walter, esto evitó la convulsión social, presidente. Porque eso trajo alivio, el ver la alegría de las bolsas en cada familia. Algunas veces, presidente, lloraba en mi casa al ver la alegría de las personas. Porque saber que no tenían comida, saber que no había nada, pero verlos alegres y saber que estaban recibiendo una bolsita en su casa, eso emocionaba mi corazón, presidente. Eso no tenía valor. Porque no podía estar yo ahí con ellos, pero ahí estaban los vedores de FONAC, más de mil vedores en todo el país, trabajando. Solo estaba el militar, la IE familia y el vedor de FONAC, que era un pastor, dando fe de que era un proyecto emocionante, lindo. Yo quiero felicitarlo a usted y a toda la coordinación por este éxito. Porque Honduras Solidaria ha sido un proyecto muy bonito, muy bonito. Y perdónenme, emociona, pero realmente he visto a las familias, la alegría, los frijolitos, el arroz, la azúcar y la alegría con que las personas recibían la bolsa. Entonces, presidente, esto no tiene precio, no tiene valor. Y eso llena el corazón de uno. Y nosotros como vedores de FONAC, gracias al ingeniero Omar y el equipo FONAC por la apertura, decidimos como confraternidad evangélica apoyar todo a nivel nacional, ir al campo de acción y evitar, presidente, la convulsión social que iba a provocar el que no había comida. Pero le puedo reiterar, ha sido un programa de mucho éxito, de mucha transparencia. Y nosotros hemos dado fe en cada casa, en cada familia. Yo realmente admiro a los militares, presidente. Admiro la dedicación de la guía de familia, ir a cada aldea. Entonces, yo sí quiero agradecerle esta oportunidad de servir como iglesia evangélica, como vedores de FONAC y con toda esta red en todo el país, en todos los municipios centralizados y centralizados hemos servido, hemos coordinado totalmente. Y yo creo, presidente, que es un acierto de su gobierno. El programa de Honduras Solidaria ha sido de mucha bendición y realmente yo he podido ver la alegría, el gozo, la felicidad de las personas en cuanto reciben la Bolsa Solidaria. Y yo creo, presidente, que valió la pena. Fue una buena decisión. Yo lo bendigo porque realmente usted hizo una buena decisión con el ministro Hueso y todo el equipo logístico de ver la logística, de ver la entrega, la dedicación y ver todo el equipo en las calles. Desde muy temprano, presidente, hasta muy tarde, hasta que se terminara cada Bolsa, casa a casa. Mira, eso fue acertado. Casa a casa. Eso fue excelente. Yo lo felicito por eso porque realmente ha traído una enorme bendición. Y le digo, me emociona mucho el participar en este programa de Honduras Solidarias porque fue un acierto cuando todos estábamos confinados en casa, el recibir una bolsa de víveres y ver las familias tan contentas, presidente. Ver las familias muy felices. Yo le digo, no hay palabras. No hay palabras como eso ha provocado algo en las personas. Y le puedo decir, es un gran proyecto, presidente. Y le reitero, le reitero, yo creo que es el momento de que Honduras se resideñe, vayamos adelante con una visión más fresca y con algo tan lindo. Yo le agradezco, presidente, por la oportunidad de participar como confraternado evangélico y como obedores de FONAC en supervisar la veduría. Y ha sido un programa de mucha bendición. Bueno, pastor José Luis, yo debo decirle que la emoción y la alegría en su corazón, el mensaje que nos manda es la satisfacción suya, que se eleva al máximo por servirle a Trump en un momento tan difícil para la familia. Yo lo sé, en el sentido de que la gente más humilde decía, y vamos a estar encerrados y sin comer, porque vivimos del día a día. Entonces, usted refleja la grandeza del corazón de los hondureños. Yo quiero agradecerse de todo corazón. Bien, a través de todos los que han sido partícipes de este gran esfuerzo. Eso manda un mensaje que aquí en Honduras, la gran mayoría del pueblo hondureño es gente de corazón noble, gente muy humana, con calor humano muy fuerte y con mucha simpatía por el más necesitado. Y bueno, inspirado desde este ejercicio, entre alcaldes, sectores de sociedad civil, las iglesias, empresarios, también montamos el otro programa que ya está en curso, que se llama Fuerza Honduras, para llevar las buenas experiencias allá a los municipios. Y ahora todos los municipios recibieron la primera parte para echar a andar los centros de triaje, los centros de atención, las brigadas móviles, acercar los tratamientos. Y casi son 2.000 nuevos empleados del sector salud, entre médicos, enfermeras y otros empleados, para acercar la salud al barrio, a la colonia. Y ahí está participando también como veedor FONAC. Yo quiero agradecérselo a ustedes también que han participado, porque cada centavo tenemos que asegurarnos que llegue donde tiene que llegar. Y esa es una gran bendición, servir y hacerlo bien. Así es que quiero agradecerle a ustedes, a la Iglesia Cristiana, a todos, porque estamos dando un gran ejemplo. Y ese ejemplo debe de seguirse replicando. Y esto nos ha ayudado también a que, como ustedes decían, a evitar la explosión social. Y eso tiene mucho que ver en el manejo de la pandemia. Tiene mucho que ver principalmente en el día a día de la gente que pasa tan golpeada por esta situación tan dura que estamos viviendo. Así es de que Fuerza Honduras también, que es el otro programa, ha evitado en muchos de los lugares donde ya se venían implementando, que los hospitales colapsaran. Y ahora estamos llevando, como les decía, esta operación de Fuerza Honduras a todos los municipios. Y eso nos va a dejar un sistema de salud muy cercano a la gente y mucho más fuerte, más grande. De eso se trata. Esta es la Honduras con hechos. Esta es la Honduras que estamos construyendo todos. La gran mayoría de los hondureños estamos trabajando unidos en esta parte. Esta es la Honduras, como les decía, con hechos, con pruebas. El trabajo está ahí. El país no ha caído, como algunos predecían antes de esto, en aquella situación tan inmanejable que se visualizaba. Y en ese sentido vamos avanzando. Algunas veces también algunas personas, como dicen allá en el pueblo, se ponen en esa condición de aves de mal agüero, hasta también pensando que si le va mal al país, a ellos le beneficia y que iban a suceder de los peores escenarios. Pero ver el personal de salud, las iglesias, la iglesia cristiana, los alcaldes, gobierno central, empresarios, medios de comunicación, nos hemos hecho un luz. Y gracias a Dios no se han presentado los escenarios tan trágicos que nos presentaban en aquel momento. Debemos de agradecerle a esa gente que se sube a esa bolsa solidaria, que camina hacia arriba, para abajo, que va a aldeas, a cacerillos, que tiene que pasar por quebradas, y lo lleva literalmente y lo pone en manos de la gente. Esa gente merece un aplauso. Nuestro reconocimiento, los guías de familia, los veedores, los líderes de la iglesia cristiana en cada lugar, ahí haciendo su labor, los equipos municipales, los patronatos, a esa gente también queremos visibilizarla y agradecerles. Y decirles que estamos trabajando por levantar de nuevo nuestro país, que le vamos a heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Una Honduras más solidaria, más unida. Un país que se levanta siempre lleno de esperanza y deseos de avanzar. Porque somos un gran pueblo que con fuerza y corazón construimos una vida mejor. No nos dejaremos vencer, no nos dejaremos caer, vamos todos pa' adelante, lo podemos lograr. Está cambiando, está cambiando, con esfuerzo y corazón, Sí, Honduras está cambiando. Está cambiando, está cambiando, está cambiando, con esfuerzo y corazón, Sí, Honduras está cambiando. Es tierra de gente buena, es tierra de gente fuerte, los buenos somos más y lo vamos a lograr. No nos dejaremos caer, no nos dejaremos vencer, vamos todos pa' adelante, yo paso pa' atrás. Es de la Honduras de gente buena, que está orgullosa de su nación. Es de la Honduras que está cambiando, esta es la patria que amo yo. Está cambiando, está cambiando, con esfuerzo y corazón, Sí, Honduras está cambiando. Está cambiando, está cambiando, con esfuerzo y corazón, Sí, Honduras está cambiando.